Muy buenas amigos cunes, ¿qué tal estamos? Ya se acabó el debate Calladitos los haters de Messi Que le faltaba el mundial para ser el mejor, ¿no? Pues ya lo tiene Messi ya es el verdadero GOAT Y el único de la historia del fútbol Los haters de Messi Aparte de estar dolidos y en la cueva Pues ya no tienen ese argumento De decir que no rinde con su selección De que se es pecho frío, de no sé qué Ya no cuela Messi ganando este mundial De la manera que lo ganó Que por cierto fue el mejor jugador del mundial también Y va a ganar su octavo balón de oro Lo va a ganar Ya ha cerrado el debate Messi es el verdadero y el único GOAT Y ahora vamos con el tema principal de hoy Bombazo de última hora Tras ganar el mundial Messi acaba de paralizar el fútbol mundial Con esta noticia que acaba de anunciar Atención Una fuente deportiva muy importante Acaba de asegurar Que Messi ha anunciado Al Emir de Qatar y dueño del PSG Que su gran deseo Es volver al club de sus amores Nuestro querido Barça El próximo verano La idea del GOAT del fútbol Y el crack argentino Es jugar en el Barcelona Las dos próximas temporadas Para retirarse después Y ser embajador del club Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça y Forza Messi Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo